Gracias a Isabel, buenas tardes a todas y a todos, es un gusto por estar acá, muchas gracias al señor Jorge Bachiller que ha hecho posible esta reunión aquí en Pazú, a la plenación que yo acepto, un igual, tenemos a varios miembros de esta comunidad allá en el área de Nueva York, Nueva Jersey y Rodrigo, y con los de ellos, los votos que han compartido las últimas semanas, quienes estuvieron presentes cuando lanzamos esta campaña allá en Nueva York, esta campaña de innovación sobre el debate a la reforma migratoria en los Estados Unidos, empezamos el 15 de julio en Nueva York, tuvo una participación aproximadamente de unos de muchos lugares en todos los Estados Unidos, con el propósito de informarle a nuestra comunidad dónde se encuentra en la reforma migratoria, pero por otro lado también informar qué es la reforma que fue aprobada en el Senado de los Estados Unidos. Como todos sabemos, esta aprobación de la reforma en el Senado ha causado mucho ruido, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el país de origen de los 11 millones de migrantes que nos encontramos allá en los Estados Unidos. Para nosotros, los migrantes que estamos allá, ha sido un poco difícil ir asimilando este tipo de reforma, porque nosotros en realidad desde un principio, desde hace años, estamos trabajando con que se reforme el sistema de migración de los Estados Unidos que es muy justo y humano. Habíamos buscado un programa de reforma donde pudiera reconocer desde el principio del aporte económico, político, social y cultural que los inmigrantes aportamos a aquel país. Sin embargo, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en esta reforma, una vez más, se pone aliviar algo que es necesitado en aquel país, pero no necesariamente querido. Y eso, sin duda, es algo que nos duele, porque nosotros, a parte de la enorme cantidad de recursos económicos que aportamos a nuestros países, no solamente es dinero, son cosas, son vehículos, son aparatos, son muchas cosas, como nosotros mandamos. En el caso de Guatemala, nosotros seríamos 36 mil millones de quetzales anualmente. Eso significa un poquito más del 60% del presupuesto nacional de este país. Y esto, sin duda, es un poco más lo que aportamos a aquel país, allá comemos, de allá acopamos a la ropa con lo que nos vestimos, allá hacemos todo, de manera que lo que ganamos en aquel país se lo veía que dar, como un gran aporte a la economía de ese país. Pero también ese país no sería absolutamente nada sin nosotros los inmigrantes, como nosotros los que esperamos vida y en gran parte de la economía de ese país. Muy bien, con esta breve introducción, quiero explicarles que en todas las organizaciones, las que estamos en los Estados Unidos trabajando, en todas las organizaciones, las que estamos en los Estados Unidos trabajando,